Aquí en el King Manaví desde Puerto Rico Acompañamiento musical Tremenda orquesta, tremendo marco musical Bambelé Él es Viti Ruiz Maestro, cuando quiera Yo no sé por qué me engañas Si yo, si yo te adoro Quizás la culpa fue mía Que no supe imponerme desde el principio Quizás la culpa fue mía Que no supe imponerme desde el principio Pero no sabía que tú serías capaz de traicionarme Capaz de engañarme Escúchate mujer, yo quiero ver también El arte que tú tienes Cuento es el amor Desnuda, eres mujer Que estoy vibrando todo Estoy mal y decido Y un poco asustado De ti Me engañaste Tu cuerpo me extrañó Eres otra mujer Desnuda Yo no sé por qué me engañas Si yo, si yo te adoro Yo te busqué Entre mil mujeres Pero me equivoqué Con tu cara Y para ti Representaste un papel Que creen en gris Y ya se acabó La comedia terminó Ya te quité la máscara Que tanto yo quería Desnuda, eres mujer Yo quiero ver también El arte que tú tienes Y cuento es el del amor Desnuda, eres mujer Ya estoy vibrando todo Estoy mal y decido Y un poco asustado De ti Me engañaste Tu cuerpo me extrañó Eres otra mujer Desnuda Y ya se fue Pero qué rico Cholita Desnuda, eres mujer Así te quiero ver Ese arte que tú tienes Cuando pases el amor, mujer Desnuda, eres mujer Así te quiero ver Ahorita tú no me ves Que yo estoy temblando Cada vez que yo te miro Desnuda, eres mujer Así te quiero ver Ay, desnudate Desnudate, desnudate, mujer Porque así yo te quiero ver Desnudate, mujer Y desnudate Así te quiero ver Yo te busqué Entre miles de mujeres Pero mamita no te encontré Te busqué Te busqué Te busqué Y te busqué Y te encontré Ay, desnudate, mujer Así te quiero ver Y yo, 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 yo Yo, 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 mamacita Ay, yo quiero verte también Desnudate, mujer Así te quiero ver Oye, Cholita Ay, te lo juro Me recuerdo de ayer Desnudate, mujer Desnudate Así te quiero ver Ay, desnuda, desnuda, desnuda Porque contigo quiero volverlo a hacer Desnudate, mujer Desnudate Así te quiero ver No me importa que sea por la mañana Hasta el anochecer Desnudate, mujer Desnudate Así te quiero ver Yo quiero gozar con Mamberé Ay, contigo otra vez Mamberé En el Quimbala Uy No me importa que sea por la mañana Desnudate, mujer Así te quiero ver Y tú, 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 tú Tú, 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 mamacita Ay, me hace yo enloquecer Desnudate, mujer Desnudate Así te quiero ver Amor mío Ay, te lo juro Lo quiero otra vez Desnudate, mujer Desnudate Así te quiero ver Ha llegado mi oportunidad En el Quimbala Y lo aprovecharé Desnudate, mujer Así te quiero ver Desnudate, mujer Estoy palidecido Y todavía tú me tienes temblada Oye, chorita Y si tú supieras Cómo me tienes el plato Ahí Uy, qué clase de recuerdo